El equipo de Víctor Lapeña se encontró ante Sparun y Girona que buscaba una victoria de prestigio, que descatapultara a los playoffs. Pero la superioridad charra quedó de manifiesto por su fondo de armario. Hasta 5 jugadoras superaron los 10 puntos anotados, con mención especial al partidazo de Leonor Rodríguez. Igual que la MVP de la Copa y exjugadora de Girona Angel Robinson, imparable con 14 puntos y 11 rebotes.